Hola que tal amigos Los saluda nuevamente Misael En esta ocasión Es para un video que ya les tenía prometido La comparación De una boquilla Pickler Tonalex A una boquilla normal Ahorita que la abra Se las muestro La boquilla La compre en esta tienda Ya se las había comentado Una buena Muy buena tienda Se llama Clave, el experto en alientos Y su página Su página en internet donde compro yo Es esa www Clavemusica.com Ahí El total del envío Que diga, el total de la boquilla Fue de De 3,700 Más el envío Fueron como unos 3,900 La mera verdad La boquilla la abrí hace rato Es una boquilla 11 Y ahorita ahí trae sus Sus letras Pues de que viene de Estados Unidos Don Alex La abrí hace rato Para ponerle un parche Para la hora de grabar este video De usarla con parche Porque yo la mera verdad No me hallo Al usarlas así sin parche Ahorita se las pongo a cadenete Y les muestro como suena Ahora si, ahorita les voy a mostrar Como suena esta boquilla Y como suena esta La única forma que se me ocurre Para mostrarles es Pues tocándolas Tocándolas la verdad Voy a tocar unas 2, 3 cosillas con cada boquilla Y al último voy a decir Que es lo que me parece Cada una pues Y las diferencias que yo veo Entre cada una Y les voy a decir Cuál me parece Mejor a mi pues Ok Dejen ahorita les muestro Antes de empezar Se me pasaba a decirles Todas Las dos boquillas Pues las voy a estar utilizando Con la misma abrazadera El mismo barril El mismo clarenete La misma campana Y todo Estoy utilizando La Ropner Ropner adversa Y cañas plastic cover Del 3 y medio La Ropner La Ropner La Ropner Ahora si voy a darle Con la Lex La verdad No me acostumbro A ver pues Una boquilla blanca Pero se ve Diferente pues Hay unos que no les gusta Que dicen Que se ve Naco O que se ve No se Que se ve feo pues Pero es algo diferente Que se ve Que se ve Ahora si Ahora si ya les voy a decir Mis conclusiones De la boquilla De la boquilla Bickler Con Alex Versus la boquilla Bickler Normal En realidad No hay mucha diferencia Si una diferencia Abismal No hay Ay pero He tenido He tenido un chingo De chamba Y me he desvelado Mucho estos días Disculpen Pero lo que les decía Es que yo no veo Una diferencia Abismal Pero si hay una diferencia Si la hay Sobre todo En los registros Graves Y agudos Esta Tiene un sonido Brillante Poquito Un poquito Más brillante Que esta Entonces esta En los graves Pues Tiene un sonido Chido Pues Resaltan bien Pero en los agudos Suenan muy Muy chillante Muy estruendoso A mi ver O a lo mejor Eso es lo que yo siento Ahorita de pronto Y esta tiene un sonido Más Más estable En todos los registros Será porque Ya he trabajado Mucho tiempo Yo con una de estas Pues prácticamente Todo mi tiempo De música La verdad No hay ninguna Mejor que otra Es cuestión de gustos Si ustedes Le quieren invertir 300 pesos más Para verse diferente Pues adelanten Una de estas Si no No les interesa Tanto eso Y también tienen Su presupuesto Un poquito Más recortado Pues una de estas Cualquiera de las dos Les va a funcionar Muy bien No Yo no veo necesario Que cuando vayas Empezando a comprar Una de estas O cuando vayas Empezando a comprar Una de estas Otras No Al contrario Es la Que a ustedes Les alcance El dinero Y la que a ustedes Les agrada Con que escojan Bien su numeración La numeración De la boquilla Y El número de caña Que usan Y una buena usadora Con eso Y con algunos ejercicios No es cierto Que con este Que te oyes Más Más delgadito A lo mejor Si Pero Después con el tiempo Con lo que vayas tocando Con tus ensayos Te vas a ir acomodando Y vas a tener Y vas a tener un mejor sonido Sale compas Aquí les voy a dejar Ya el video Para que no se haga tan largo No dejen de apoyarme Por favor con su like Con un comentario Y no dejen de suscribirse Ya casi llegamos A 400 Espero ya llegar pronto A mil suscriptores Para poder hacer Alguna dinámica Para poder Pienso regalarles algo Ya cuando Cuando lleguen los mismos Suscriptores Alguna abrazadera Alguna caja de cañas Algunos parches No sé Ahí Ahí a ver Que se me ocurre Sale compas Muchísimas gracias Y ahí estamos Ahí nos vemos El próximo video